Música Música No mamá déjame hablar Cállate La película que yo te puedo mandar Es la de la que ves de tu mamá Esa es la que yo te puedo crear Es la de la que ves de tu mamá No te escucho loco No te escucho No te escucho Tú no entiendes que no te escucho Habla más fuerte Y no llore Al favor No llore Güey La mamá Y esa mierda De que la mamá de la mamá Tú vienes siendo un mamá huevo Y qué es lo que tú dices Me voy a vender Repuerta la cuenta Repuerta la cuenta Sube la tu historia Sube la tu historia Siganme en mi nueva cuenta La careta de tu mamá En esa Así Me va a subir Me va a subir así Súbeme en mi nueva cuenta La careta de tu mamá Y ese pájaro Y ese maricón Que está allá atrás Que atrás de ti Y esa no la ñata Que está allá atrás de ti Ahorita te sigo Ahorita viene Ahorita te aparece Topo Ahí con una toalla Vaya Irá con una correa Y el che en el cuello A castigarte Vale Yo te escucho Calle Es el sonso No hace poco Ya le cerramos la cuenta Y le cerramos el torito Cuidado el perito Tres y diseños en la casa Bendiciones Ya él tiene sus tres minutos De fama Dame luz ¿Cómo se va a llamar La película La camisa El botón ¿Cuál? ¿Eso es lo que tú Estás enseñando ahí? No No se sabe Cuando tienes una cama Está acá Déjame ver la cama Diablo Por esa cama Está dura Da masaje Oye De todo Viviendo a Netflix También viendo a Chema Mira, mira, mira Tú déjame ver la cama ¿Cuánto cuentas a la cama? Están eso Treinta por ahí Treinta No Por esa cama Tú da más Como tres gente Con esa cama En este país Tú y Los corritos No Carole Si se sabe Un botón de eso Te da un balazo Dicen en el chat Tú no tienes aire Tú eres Tienes su aire Tienen su aire En el chat Están hablando No, yo Para mí Tienes un nuevo rico No soy yo En el chat No, no soy yo No, ya ahora Oye lo que están diciendo Ahí Dicen que no tienes Dicen que Dicen que no es alfombra Dicen que Para mí es alfombra No, no alfombra No, se la debemos Se la debemos Ah, ok Ya No, está bien Dime, bro Háblame de todo De todo No, estamos hablando De películas ahora Hablamos ahorita Disfruta de tu cama De tu cosa Dejen de estar Curuziendo a la gente De que De que Chancleta ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dime Prende la luz Ah, bueno Pues te fuiste entonces Espérate, espérate Pero espérate No, no la prendas No No Prende la maldita luz ¿Qué es lo que es? ¿Y dónde está el switch De la luz? Vamos Va en el Valcarrizo Prende la maldita luz En el Valcarrizo Solo está cerca En Villamé Ya está En Villamé Ya está La vaina De prende la luz Oh, Dios mío ¿Qué es lo que es? Una película ¿Qué nombre? Algo me la trajo El diablo No sé Porque Hazme pregunta De cultura general Que veo mucha gente Pudiendo huevos ¿De verdad? Dale ¿Tú estudiaste qué? ¿Tú eres el director de qué? Yo soy como tú Yo estudio de todo De todo ¿Cómo así? Yo no estudio de todo ¿Qué es lo que es? Geografía Filma 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 Ok Suiza ¿Cuántas fronteras tiene? La Creta Espérate No, pues tú le dije El maldito Suiza Suiza Es Switzerland Verdad That's right Tiene como cuatro Ok, dale ¿Cuál país? Espérate Suiza Dinamarca Dinamarca no es uno Porque Dinamarca Esto queda más para el norte Espérate Austria Te une Dale Noruega no También está para el norte Dale Ahí me guayé Francia Italia Pero Francia tiene fronteras Con España No Y también con ellos Con los suizos Ah, yo no sabía Al sur de Francia Tiene España Y Alemania Y Austria Ah, por diablo Tuvo que pensar La segunda guerra That's right Yo soy feliz Yo soy feliz Te digo Otra Te digo Te digo Otra Dale otra Murió Hitler ¿Cómo murió? Hitler ¿Cómo se suicidó al mismo? Se acostumbrado Deje Ok No, no fue así No fue así ¿Con quién? ¿Con quién está acompañado hoy? Ahí sí no sé Pero sé que se suicidó Ok Ok, ok Está bien Sigue, sigue Espérate El Papa Juan Pablo II ¿Cuándo fue que vino Aquí a Red? ¿Qué fecha? ¿Qué año? Espérate ¿Qué año? Eso es fácil Yo no estaba nacido Cuando eso Seguro Mira, hablado Del diablo Usted es un maldito viejo En el 92 Por ahí En el 92 Ya, pero es un duro ¿Por qué vino en el 92? ¿Qué se celebró? Ese año Una Olimpiada Seguro Una Olimpiada No, no sé 500 Que los 500 años Del descubrimiento Ya de América Ya, ya, ya Que fue en el 1502 Algo así Por ahí No, en 1500 Por allá Los mameros de diablo No vengas a joder De borrer Adiós ¿Está bien? Bye Albert Einstein No me morir Saluda a la perversa Que está por ahí Shout out Manuel Gorda Mi abogado Déjame llamar La perversa Está en la calle Yo no sé Perversa Coge el teléfono Coge el live Let me see No hay puta Nada perversa Tú me llamo Que yo soy un ejecutado Llamen Nos forman A joder Juego Si fue en el Si fue en el 1992 Fue en el 1592 En el 1592 Fue que viene un colón Ya A mí quebra La manaya Calcule Vamos Buenas noches O 1492 Por ahí es que anda Ejo dime bro ¿Cómo está la excelencia De la pública 1492 Ejo Dime bro Que llegó con los De la pública Claro Sí, sí, sí Por ahí Dime Cuéntame ¿Cómo te sientes? Muchas bendiciones Adentro de tu carro Solo Claro ¿Estoy en Estados Unidos? No importa No La salud está primero Sí En 1492 Fue señores Ya llevo vida Mira bro Cuéntame Una vida de película Ármeme una película ¿Cómo se llama de ella? Oh ¿Cuál? No, hazme un par de preguntas Esas que tú haces Bacanas Para yo respondértelas Experimentos sociales Y eso De cultura general ¿Por qué los hombres Tienen pezor? Por la genética de Dios ¿Eh? Por la genética de Dios No, no No de con vainas Sí Genética de Dios ¿Por qué los hombres Tienen pezor? Porque somos Un derivado de la mujer Un derivado ¿Cómo así? Es un derivado de la mujer Claro Porque para que El cuerpo humano Cada quien tiene su parte La mujer tiene pezor El hombre también Lo que pasa es que la mujer La mujer La termora Que le den error Y a los hombres no Y ya ¿Por eso es que tenemos pezor? Pienso yo que si Ame otra Ame otra Esa pregunta Te no se la van Hacia allá Tú estás de piña Loco Déjame ver Man ¿Qué edad tú tienes Más o menos Para saber ¿Qué te pregunto? 30 años 30 años Pero un muchacho Pero un muchachito No El más grande líder De Maza Recuerdo De Maza Santiago Santiago Matías Locoque Aparte de Peña Gómez No me pongas Ese nivel No que imposible Pero sí Peña Peña era la pampara Peña Gómez Era la pampara Pero el de la actualidad Del nuevo milenio Eres tú Tú eres la nueva De los milenios A milenios Tú eres la pampara No me comprometa No me comprometa No me comprometa Eh Ya Porque Si la caja de pizza Es cuadrada La pizza Es redonda La parte En triángulo Para hacer a la gente Ya Hay que pensar así Pero vamos Te la voy a contestar bien Dale Conté Cuadrada ¿A dónde viene la pizza? La pizza es redonda Y la parte En el cuadro En el cuadro En el cuadro En el triángulo En el mapa Bueno aquí tenemos Ah tú estás googleando No claro Porque No puedo fallar Tú estás googleando De gracia Porque la pizza es cuadrada Viene en caja redonda Y la parte Ajá Como un triángulo Para hacer partidos Porque la pizza es redonda Ajá ¿Qué pasó? No la pueden de otra forma Maldito Ni googleándolo Con tu respuesta Vale Es que me sale una lista aquí Que yo no espera Ni google Entiende Esa pregunta Cuídate Quítate ese bigote Muchas bendiciones Adiós Te quiero Adiós Ni googleando Desgraciado Respondió No, no, no Lo voy a decir Ya Esto increíble Déjenme llamar A esta persona Científica Ha hecho varios Descubrimientos Que han servido La humanidad Han salvado Millones de personas Su vida Déjame ver Si puedo conectarme Con esa gran Científica Ven un segundito Dime Dime ¿Cuál? Mami Mami Si tú Fueras una guionista Lectora de películas ¿Cómo se llamaría la película? Ey El alfa y el jefe Ahí En la casa Hola 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 Mira 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 la película Oye Mami La manda a toda tu gente de Miami A comprar los tickets del American Del Miami Arena Todos vamos para allá también voy Quiero que toda mi gente vaya a comprar los tickets American Airlines No No El Miami El Miami El Miami El Miami El Tique Master El Miami El Tique Master Tiene que ir a comprar los Rhinos Nosotros vamos para allá todos Tenemos que irnos para ponerle Sol Out Al playa ¿Un qué? ¿Cómo es? Sol Out Sol Out Ok Un Sol y un Out O sea Al playa Nosotros lo vamos a poner Porque ya se suena Sol Out Hasta que ya está lleno Tique Master Ven para allá Para que dejen la gritaria La gritaria de taquilla Que después de ir un gritando No queremos sol Lo queremos sol Ya lo está Alba tiene No hay que mandarle No hay que mandarle a la carta de invitación Mami yo La única vez que llevas Porque yo quiero hoy De verdad Primera fila ahí Toda tú Después After Party Enleaf Ayer mañana ¿Te imaginas tú No tengo para acá nada ¿Por qué no para allá? Es el problema Telo muy sincero Y los consules en estos live ¿Oye? Mira la verdad La gente Yo saben Yo estoy jajando Los consulados Que me siguen Ellos son margaritos Conmigo Ellos saben Que yo soy así Que el lado Mira Una película Dame una película Dame la trama ¿Cómo se llamaría? Un cuero Un cuero decente Se llamaría la película Un cuero decente ¿Qué trataría? Se trata de una mujer ¿Cuánto? ¿Cuánto me vas a dar a los hombres? Con prensa Porque tú lo que sabes ¿Sabes? 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 Un cuero decente Oye ¿Protagonizada por qué? Por mí Ok Dale O sea O sea O sea Te trata de una mujer Que era de la vida De la mujer De la mujer Que vivía Joliendo en la calle La mujer Se enamoró De un hombre Multimillonario Rico Y la mujer Está enganazada Del hombre Y le dice Oh ¿Por qué una niña Tan linda como tú Tan joven Está sentida a la vida alegre La chica le responde ¿Cómo? 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 Tú está actuando Y todo ya Me gusta Dale, dale ¿Te está gustando? Es una película Es una película Dale ¿La cuento o no? Cuéntale El tipo responde Dale Déjame preguntarte Yo a ti Ven Déjame hacerlo yo Ok Estamos como en una fiesta Porque el papá De mi señor Me votó Y mi señor Están pasando hambre Conmigo Igual que yo Oh Hay hombres Que no son caballeros Los desprecio Malditos Sí Entonces La chica viene Y sigue La chica El hombre le dice Dame tu portátil Y la chica Le dice Yo no tengo Espérate ¿Me cederías Tu número de teléfono Por favor? Yo no tengo teléfono Te voy a leer de mi amiga Y si la amiga Tuyo está más buena Él me la paga Él me la paga Él me la paga Y si está más buena La amiga Me la paga No hay La clave de los cueros Es un super cuero Para tu saber O sea Yo le estoy diciendo Para decir ¿Qué cuero No tienes ¿Está? Bueno Y yo le estoy diciendo No tengo número Ya inmediatamente Yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo le voy a decir Dame el número de tu amiga Toma el número de mi amiga Cuando él me tire Es el mismo número Que le estoy dando Pero es para que creas Que no te voy a llamar No tengo dinero No tengo teléfono No tengo nada Ah Él te estoy dando No tengo nada Ok ¿Me cederías tu número De teléfono por favor? Tengo Al bufet Al bufet Dime Acompáñame al bufet Acompáñame al bufet Por favor Ay No puedo repetir En mi casa Pero lo va a decir ¿Y dónde está lo decente? ¿Y dónde está lo decente? Oye la historia Pues muero La p*** es el tiempo del cuero Que hace ir al final Ok Oye la historia Yo te voy a pedir un beso Niégame Eso me oficia Ay Esto me va a llegar De verdad Niégamelo No una película Vale Ok Entonces Amanece al otro Dime Transición Y yo te escribo Vamos a conversación por el whatsapp Hola Hola ¿Cómo te estás? Bien ¿Cómo amaneces princesa? Ay ¿Cómo que hay Luego de pasar una noche tan bella Estabas clamorosa Tenía un poquito de grado Pero no Todo bien Te estoy sacudiendo Claro Te estoy sacudiendo Oh Qué pena ¿De qué banco? Yo tengo varios bancos De popular Ok ¿Qué puedo hacer por ti Para que tengas una sonrisa hoy? En verdad ¿Quieres que te diga? Sí, por favor No, mejor olvidarlo No seas así No resistas No No resistas No resistas Quiero verte sonreír No 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 ¿Qué es lo que te abro, Beto? ¿Alba al diablo? ¿Una película, Beto? No, pero yo la tengo así que lo sé. ¿Cómo se va a llamar a película, muchachos? Before Vivo. ¿Cómo fue? Before en vivo. Before en vivo. Para que esté claro. Igualito, Before Vivo. Algo en la película, ¿verdad? No, no. Es como una pincha macrita que tenía como 16 años. Uy, entonces se acuerda con los panas. Entonces esos panas van por un mal camino, no llegan. Y él, para de salir. Digo, sí. Sigue, sigue. Bien, pero bájame a hablar. Pero bájame, ¿qué? Por lo que tú estás muy tranquila. Préstame atención, porque tú quieres una película. Dale. Secreto, el famoso Vivo. Before Vivo. Before Vivo. Before Vivo. Before Vivo. ¿Tú tienes novia, doctor? ¿Yo? Sí. Por ahora no. Por ahora no. ¿A qué tú crees que se deba eso? ¿A tú no tienes novia? Bueno, yo no sé. Seguro que te imploco en cotora. ¿Tú crees que te imploco en cotora? ¿Qué tú estás...? ¿Tú nunca has tenido novia? Yo he tenido mi par de noviecitas ahí que yo en la boca. Ok. ¿De dónde son ellos? Dígame. ¿De cuál jaula soy? Oye, estoy bien. Yo soy de Japón. ¿Jaula qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? Adiós. Vaya, justina. Vaya. ¡Vaya hermano! ¡Ay! 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 ¡Ejo! Una película secreta, y ustedes saben, un gato, un chiquito, cuando niño, ya lo conseguimos. ¡Ejo! ¡Para qué! ¡Eh, Marao! ¡Háganme una película! ¿Qué? Ayer me... No, que ayer me hice la paja ocho veces. ¿Ayer? ¿Qué te pasó? Me hice la paja ocho veces. ¿Y cómo te fue? Se me salió el pulmón por la boca. ¿Y qué tú estabas viendo, Pincentivada? Te pasé eso ocho veces. Los panties de la madrata mía. De la madrata tuya. ¿Qué marca son? Te lo chino, yo creo. Te lo creo. De verdad. Vamos a ponerle ahí, recuperarse. Mucho gusto y diabén. Ya, hermano. Yo lloré. Yo creo que... No, no se puede ya. No. No, no, cabrón. Oye. Ustedes son una fucking mala influencia. Todo el que está viendo está en vivo. Deme en banda. Yo voy a rezar hoy. Para que Dios me perdore. Adiós. 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 Gracias por ver el video.